Bueno, mi pregunta va dirigida a Mario en relación a las críticas que él hace del kirchnerismo por haber sido un populismo al que entendí yo, no sé si entendí bien, le faltó al nacionalismo. Y hablaste de la democratización y entendí muchos de los ejemplos que diste de democratización con los que estoy de acuerdo, pero en cuanto al nacionalismo solamente me parece haber vivido, no sé si bien, que el tema de la deuda externa lo planteas como un tema en lo que faltó al nacionalismo. Entonces, esa era la pregunta, si a eso te referiste. Y por otro lado, si es posible para vos establecer una política realmente nacionalista y especialmente en lo económico, bajo la actual constitución, que basada fundamentalmente en las ideas del Verdi, cuya máxima fue un país que funciona, es un país endeudado, si te parece que bajo esta constitución es posible establecer normas realmente soberanas en lo económico. Bueno, muchas gracias. Alverde es un personaje interesante, muy libre, ¿no? También tuvo su proceso del iluminismo, del historicismo y es paralelo a algunas cosas. Alverde, a par de su polémia con Sarmiento, lo destroza, ¿no es esto? Así que está del lado nuestro, este es un aspecto, ¿no? Porque es un personaje complejo para el ver, ¿no? Bueno, ¿qué sería un nacionalismo en términos financieros? Por ahí la pregunta que me quedé de... Bueno, básicamente me parece que es defender el ahorro nacional para que el ahorro nacional se transforme en inversión nacional para que la inversión nacional se trabaje, se transforme en industrialización nacional para que la industrialización nacional se transforme en trabajo nacional y esto en definitiva debería un bienestar económico para todos. Así de sencillito. ¿Quién destruyó el ahorro nacional? La ley de integridad financiera de Martínez II porque igualó la banca nacional fue la internacional y destruyó la banca cooperativa. Definitivamente la destruyó. Quedó solo el Kredi-Cop como una suerte de excepción que confirma la regla. Por suerte, que era único, ¿no? Entonces, un país que su ahorro lo fuga fugado afuera del país hay cerca de 500 mil millones de dólares este gobierno blanquea pero dice no traiga la guita porque ese es el truco que la guita esté afuera y se la preste como si fuera de nosotros y es nuestra. La deuda tiene una contracarga que es la fuga. La deuda, por cada peso que nos enreudaron, se fugó un dólar porque yo lo vi en el punto de vista físico no podés jugar si primero no entró porque no tenés una maquina de fabricar dólares. Entonces, por eso hay que estar ligados a los mercados internacionales no para donar capitales, sino para que se juguen los que están acá. Y ese es el vaciamiento y el saqueo más grande que el país tiene que si no ponemos límites a eso, estamos juntos. Vamos a seguir aquí.